El mes del trabajador o el día del trabajador se transforma en el mes y vamos trabajando como para que distintas actividades nos permitan eso que siempre pretendemos, confraternizar, juntarnos entre compañeros, encontrarnos en un lugar distinto al lugar de trabajo. Hemos comenzado con nuestro festejo para el día del trabajador, con la inauguración de nuestro paseo de la memoria. Tenemos un lugar hermoso que podemos disfrutar y que además debería ser y esperamos que lo sea. De hecho estamos trabajando con estudiantes, docentes, graduados para que sea el espacio de reflexión que tiene la comunidad universitaria sobre qué universidad queremos. Para nosotros es muy importante este tipo de torneos porque es una forma de confraternizar que tenemos entre los compañeros y compañeras y por otro lado afirma la identidad del trabajador no docente. Nosotros proponemos y acompañamos a todos los sindicatos que organizan este tipo de actividades porque más allá de que nosotros tenemos nuestra función y nuestro rol de trabajadores, también tenemos que tener lugar para el esparcimiento. La ida del gringo para nosotros fue un golpe durísimo, de hecho todavía no nos habituamos. Lo que hoy es la federación, el respeto que se tiene por el trabajador no docente en todos los ámbitos, es absolutamente responsabilidad del gringo Farina. En casi todos los sindicatos de los trabajadores no docentes siempre en estos días hay un homenaje para el compañero Farina. En realidad yo recién decía a los compañeros cuando yo vine esto era una ruina, no había nada, era toda una cantidad de pastos, cosas que no se veían. Estoy encantado aquel lugar que han armado allá, es divino, muy lindo, es un lugar muy cálido.